Bueno, es un escenario que nosotros de momento no contemplamos, pero desde nuestro punto de vista es importante plantearlo con una cierta claridad. Es decir, H. Bildu siempre ha manifestado su disponibilidad y su responsabilidad política para adoptar las responsabilidades también en el marco institucional que sean necesarias si alcanzamos un acuerdo sobre cuál es el tránsito que queremos hacer con el país. Es decir, que nosotros no rehuimos de nuestras responsabilidades con este país ni nuestras responsabilidades institucionales. Es decir, nosotros somos fuerza de gobierno, hemos gobernado y queremos gobernar el país. Y en ese sentido nosotros no tenemos prefijado una posición, pero tenemos plena disponibilidad a hablar también en estos términos de sostener gobiernos, de incluirnos en gobiernos o de gobernar directamente las instituciones del país porque nosotros somos una fuerza que aspira a gobernar las instituciones de este país. Por lo tanto, nuestra disponibilidad es mágica siempre y cuando haya una hoja de ruta clara en términos nacionales no partidarios, en términos sociales no partidarios. Es decir, siempre y cuando haya una hoja de ruta clara que ofrecerá la ciudadanía del país para hacer frente a los graves problemas que tiene el país a nivel social, económico, industrial, cultural, etc. O sea, nuestra disponibilidad está ahí.